La popular influencer Lisa Baez fue sorprendida por sus amigos con una celebración sorpresa en un reconocido restaurante italiano. La youtuber recibió un pequeño pastel mientras le cantaban las mañanitas de parte de sus amigos y del personal del restaurante. Además, mientras estaba en la calle, sus amigos le cantaron feliz cumpleaños frente a todos los presentes y no sabía cómo reaccionar.